Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 51 de Create Above and Beyond. Lo siento mucho por el toque que os va a dar que la serie acabe en el episodio número 51. O sea, lo intenté acabar para el 50, pero no fue posible, pero ya sí que sí chicos, creo que por fin llegaremos a la luna y nos despidiremos de este magnífico modpack. El episodio 5 chicos lo tenemos casi terminado, esto tengo que deciros que no lo voy a completar, es decir, no completaré las misiones y os cuento que casi pierdo esta serie. Últimamente estaba teniendo apagones en mi casa y estaba yo fuera de cámaras, bueno, estaba FK, ¿no? Dejando esto pues para que funcionase y generase todos los materiales, ¿vale? Yo me encerraba ahí arriba, ¿de acuerdo? Y se fue la luz de mi casa y el mundo se corrompió, cada vez que entraba mi ordenador se apagaba, o sea, es que no se crasheaba mi PC, no, no, no. Se apagaba el ordenador entero, ¿vale? Así que me las tuve la suerte de que había unas copias de seguridad que Minecraft hacía progresivamente, ni siquiera sé qué mod es, pero gracias a eso pudimos continuar la serie, pero perdí el progreso de todo un día fuera de cámaras. Así que todo esto y todas las misiones, por desgracia, no lo haré o quizá meto un corte y lo tengo completado. Pero bueno, vamos manos a la obra, chicos, que lo que queréis ver es cómo hacer el último bloque, el Computation Matrix, para más tarde hacer el Rocket Guidance Computer, ¿vale? Esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos. En el episodio anterior ya os enseñé la parte más complicada, o lo que yo considero que es más complicado del modpack, y lo tenemos ya por aquí terminado. Un total de 1.600 de cada una de las piezas, yo recomiendo 3.200, pero bueno, con 1.600 creo que va a ser suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Pues bueno, vamos a hacer un horno gigante del Tinkers Construct para que funda todos los números para crear esa Computation Matrix, ¿vale? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces tengo aquí preparados todos los materiales, vamos a colocar la boca del horno justamente aquí abajo, os recomiendo que sea muy grande y ahora entenderéis el motivo, ¿vale? Metemos ahí eso, luego esta parte será por donde salga el bloque que la vamos a colocar justamente aquí con un Shared Drain y ahí un Fawcett, ¿vale? Para que eche todo, ¿vale? Todo el liquidito. Y aquí, chicos, tendremos que poner estos dos bloques. Tenemos que meter dos Inputs, llamado Shared Chute, ¿vale? Que se van a encargar de meter ítems dentro del horno y por aquí atrás, que veis que ya lo tengo hasta listo, vamos a colocar un tanque de lava. Tal que así, chicos. No, perdonad, disculpadme. Esto no va aquí. He tenido un desliz mental. Aquí va esto. Aquí va el tanque de lava, pero este Ender Chest, que os enseño rápidamente el crafteo, ya tiene lava, que lo está trayendo de allí arriba. Y de esta manera va a estar completamente lleno el tanque de lava todo el tiempo, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto listo, vamos a necesitar dos cositas que efectivamente se me han olvidado. Dame un segundito. Perfecto. Se me hayan olvidado los dos módulos de Retrieval, ¿vale? Ahora, cogemos uno de cada uno de los números. Ahí estamos. Y venimos a esta parte de aquí atrás del horno. Es muy importante, chicos, que conectéis absolutamente todo. O sea, tienes que conectar un cablecito hasta aquí con esta parte, ¿vale? Así mismo. O bien por el centro. Creo que va a quedar más bonito. Aunque, bueno, si ya nos vamos del mundo, ¿qué más nos da si queda o no bonito? Y para que no se vea por la superficie, yo lo voy a hundir en un bloque. Pero es importante conectar con la red de ítems, ¿vale? Conectar el horno, ¿vale? ¿Para qué? Para que empiece a absorber de los drawers todo lo que hemos conseguido. Sin embargo, ahora mismo lo vamos a desconectar y ahora entenderéis el motivo, ¿vale? Vamos a volver a dejar esto más o menos bonito en condiciones que no quede muy feo. Ahí. Vamos a dejar ese hueco para taparlo ahora. Uy, qué alto tengo el Minecraft. Dame un segundito que le voy a bajar el volumen. Genial. Bueno. Ahora, cogemos los dos módulos de extracción y colocamos uno a cada lado. Venimos y ponemos uno, dos, tres, bueno, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Ponemos cinco ahí y los otros cinco aquí. Seis, siete, ocho, nueve y el cero, ¿vale? Los he dividido porque hay veces como que entran demasiados ítems por una tubería y no entran la misma cantidad de ítems y que se bugueaba, ¿vale? Yo recomiendo que lo hagáis así. Si queréis jugarosla y hacerlo de otra manera, pues adelante. Colocamos un Stark Module, ¿vale? Y lo limitamos a diez. Para que solo meta diez de cada uno de los números. Y ahora sí, chicos, ya podemos unir la tubería y podremos observar que esto va a empezar a traer números del sistema. Va a meterlos de diez en diez. Va a meter diez unos, diez dos, diez, y así todo el rato. ¿Vale? Uy, parece... Mira, 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 ahí está. ¿Vale? Es importante que el horno tenga más o menos este tamaño para que no se metan más de unos que de otros. Y ahora veréis que todo esto se va a juntar en un... A ver si lo encuentro... A ver, a ver... Mira, aquí falta uno del Liquified Logic 6. Lo vamos a meter porque parece que se ha quedado un poquito atascado. ¿Vale? Y atentos porque ahora va a desaparecer todo. Mira, aquí está. Liquified Computation Matrix. ¿Vale? Y hay una cosita que estoy haciendo mal. Parece que no está agarrando bien los tres. O sea, no sé qué hice la última vez. Sí, sí. Creo que quité esto, chicos. Quité los moldes porque como que lo cogía de aquí y se rayaba mucho. Os recomiendo que quitéis los moldes. ¿Vale? Y listo. Que lo dejéis funcionar sin moldes. ¿Vale? Para que... Es muy satisfactorio. ¿Vale? Porque como que coge la cantidad exacta y se funde. Entonces como que desaparecen a la vez. Voy a intentar cuadrarlo y sobre todo ya esperar a FK a que el Liquified del Computation Matrix ese pues llegue a 1000 para hacer el primer bote. ¿Vale? Así que el primer bote no. El primer bloque. Ahora nos vemos. Y chicos, después de más o menos una hora con problemillas técnicos que ahora os contaré. Ya tenemos listos los ocho bloques de Computation Matrix. He tenido algún que otro lío porque hay algunos números que se me han mezclado con otros. Y por lo tanto me han faltado algunos. Bueno, se me ha ligado un poquito. Pero bueno, la idea principal la habéis comprendido. Así que yo creo que vais a poder hacer esto sin ningún tipo de problema. Y mientras tanto he aprovechado para preparar el resto de materiales. ¿Vale? Hacen falta dos más. Se nos va a quedar en el horno pues unos cuantos materiales. Pero es que como digo me da un poco igual. ¿Vale? Y como no voy a tener que volverlo a usar. Pues me da todavía más igual el hecho de que esté todo destrozado. He preparado por aquí por nuestro crafter. Todo el crafteo que tenéis que hacer. Ahí lo podéis ver que son dos engranajes de diamante a los lados. El platino este o el plástico por ahí. Y luego un ME controller justamente en el centro. Así que chicos, con esto terminamos este pedazo de... A ver, este pedazo de capítulo. Que por cierto podría haber completado. O sea, es que todo esto lo hice fuera de cámaras. Completé absolutamente todos los cubos. Y todos estos números. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Que con ir al espacio yo ya doy por completado este pedazo de modpack. Ahí tenemos chicos el Rocket Guidance Computer. Y no nos podemos ir sin antes terminar otros dos crafteitos necesarios. Creo que voy a necesitar más de estos. Sí, o quitarlo todo. ¿Qué más me da? Quitamos todo esto. Y tapamos. Porque hay que hacer dos cositas. Una de ellas es la tarjeta que le pondremos al cohete para decirles que vayamos a casa. Y otra de ellas... Uy, claro, es que todo esto... Un segundito que lo voy a quitar. Pues leche, está ocupando. Estamos perdiendo el tiempo. Y otro de ellos va a decirles para ir a la luna. O sea, uno para ir a la luna y otro para volver. Si os queréis quedar allí, pues allá vosotros. Yo espero poder volver a la base, ¿vale? No me gustaría morir o quedarme allí para siempre y perder este mundo, ¿no? O sea, no sería lo ideal. A ver, ¿cómo puedo yo...? Ay, voy a sacar de la mochila unos cuantos engranajes que me acabo de perder muchísimo. Acabo de tener un lapsus mental. Lo subimos hacia aquí y que empieza a craftear. Este es uno de ellos, no sé exactamente cuál, ¿vale? Pero una de las tarjetas. Esta puede ser el de la tierra o el de la luna, no lo sé. Y luego con cuarzo normal tenemos el siguiente. Este, por ejemplo. Mira, este es Planet Name Earth. Ahora, el siguiente, pues va a ser el de la luna. Y con esto, chicos, ya tendríamos todo listo para marcharnos a la luna. Vamos a coger ambas tarjetas. Aquí me muero. Vamos a guardar absolutamente todo en el cofre. Vamos a coger nuestro traje de astronauta y nuestros tanques de oxígeno. Y, chicos, estamos listos para partir. Ahí nos sale cuánto oxígeno tenemos. No sé si es mucho, la verdad. Pero pararos un segundito porque hay algo que nos falta. Esto de aquí. El Rocket Guidance Computer. Vale. Colocamos esto justamente en el centro. Tal que así. Le metemos la tarjeta de la luna. Ahí, en ese huequecito. Y ahora, chicos, le tenemos que dar a escanear. Escanear Invalid Launchpad Structure. Vale. Hay algo que he hecho mal. Esto de aquí tiene que estar uno más abajo. Es decir, ahí. En teoría. Ahora sí. Escaneamos nuestro cohete. Que compruebe que está todo bien. Que yo creo que sí. Con mucho combustible, además. Y dice Boil. Perfecto. Ahora nuestro cohete pasarán de ser bloques a ser una entidad. Uy, lagazo. Es normal. Y ya está, chicos. Ya nos podríamos subir en nuestro cohete. ¿Coordenadas? Pues no se sabe. Pero antes hay que revisar. Aquí tenemos un montón de combustible. Hay que dar click. Shift-click aquí. Y shift-click aquí. Y ahí sale en el chat. Link successfully. Vale. Y ahora veréis que empezará a llenarse el combustible. Del lado izquierdo. No sé si lo podéis ver ahí. Debajo de todo lo azul que tenéis a la izquierda de mi armadura y tal. Pone Fuel. ¿Vale? Y ahí está subiendo. Entonces vamos a esperar aquí. Y mientras se llena. Bueno, soy invisible. Pues entonces hablo por aquí. Mientras se llena el combustible, chicos. Quería daros las gracias a todos los que me habéis acompañado en esta magnífica serie. Os lo agradezco muchísimo. Espero que os haya encantado. Y muy atentos. Porque muy prontito comenzará All The Mod 7. Mod pack de la 1.18. Que tengo claro que os va a encantar. ¿Vale? Voy a aprovechar para dormir. Y me voy a llevar la llama a la luna. Me la quiero llevar conmigo. A ver si es capaz de sobrevivir. Yo lo dudo. Yo creo que va a caer del cielo o algo así. Pero bueno. Ya es el final de la serie. Podemos sacrificar una llama. Os explico, chicos. Si os ha gustado la serie y queréis más. Pues vamos a empezar All The Mods. Que es un mod pack que la verdad tiene muy buena pinta. ¿Vale? Como digo. En la 1.18. Y ojo, cuidado. Lo estamos jugando actualmente en Twitch. Si no os gusta Twitch. No os preocupéis. Porque los episodios los editaré. Y los subiré al canal de YouTube. Para que queden guays. ¿Vale? Así que tranquilos. Todo el mundo tranquilo. Que no pasa absolutamente nada. ¡Pum! Perfecto. Salvamos a la llama. Quitamos el agüita. Que tampoco es cosa de dejarlo feo. Y acompáñame, llamita. Que tú y yo nos vamos a la luna. Ven, ven, ven conmigo. Ven aquí. ¿Cómo va el combustible? ¿Lo puedo atar aquí como si esto fuese una valla? No. Pero se puede venir conmigo. Ostras. ¿Todavía va por ahí el combustible? ¿O es que se me ha acabado ya todo? ¡Ostras! Julián. Me va a tocar ir a por un montón de combustible. No te puedo creer. Pues... Nada. Voy a darme un paseo al desierto. Chicos. Estamos listos. No os hacéis a la idea de la cantidad de combustible que he tenido que hacer. Pero... No vamos. Launching. ¡Oh! Estoy nervioso, ¿eh? Cuenta atrás de tres segundos y nos va... Uy, se ha petado. Tres. Dos. Uno. ¡Piu! Me da pena no verme. Quiero la miniatura en el cohete. Foto, foto. ¡Pum! Foto para la miniatura. ¡Yosh! ¡Eh! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Chicos! Muchísimas gracias. Ahora sí. De nuevo a todos los que me habéis acompañado en esta serie. Ha sido una de las mejores del canal. La más vista hasta el momento. Y de verdad que lo agradezco de corazón. Espero que os guste en todas las próximas. Que lo hayáis disfrutado a tope. Y pues que me sigáis acompañando en esta aventura. Y aprendiendo sobre nuevos mods. ¡Uy, uy, uy! Mirad el planeta, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué susto me he pegado! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ah! ¡Estoy aterrizando! ¡La luna! Nunca he jugado con este modpack. ¿Eh? Con el de Advanced Rocketry. He jugado con el Galacticraft. Lo básico. Tendré que... Vale. Vale. Hay que pulsar el botón, ¿no? Para disminuir la velocidad. ¿O va solo? No va solo. Va solo. Va solo. Vale. Que en el Galacticraft más de una vez me estrellé contra el suelo por bobo. ¡Espectacular! Increíble. Increíble, chicos. Pues hasta aquí la serie de Create Above Ambient. ¡Eh! ¡No, Toxigen! ¿Cómo que no, Oxigen? ¡Sí que tengo Oxigen! ¡Ay, madre! Uy, creo que el Oxigen hay que llevarlo en otro lado, ¿eh? Quiero explorar por aquí un poquito. Vamos a poner aquí cohete. Lo que no sé es cómo me voy a ir. O sea, le ha quedado combustible, ¿no? ¿No me puedo subir? ¿Qué me dices? Otra vez, Notoxigen. Parece que hay que darle como... Como clics, ¿no? A las latas de Oxi... Se me acaba de buggear. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡Hasta aquí me voy a dejar a la Luna, chicos! Si hay algo que explorar... Creo que yo no voy a poder... Voy a ir corriendo porque el Oxigeno creo que se me ha buggeado mucho, chicos. Vamos a ir corriendo hacia allí. Quiero ver qué son esas cosas negras. Exploramos un poquito la Luna. Pero ya estaría el objetivo final del Modpack completado. Que era escapar del planeta Tierra con todas esas pedazos de automatizaciones. Y aquí estaríamos ya en la Luna que la acabamos de petar explorando tan rápido con el tirachinas. Mira, aquí veo hasta cargas de Oxígeno. Ah, mira, se me ha desbuggeado ahora. ¿Puede ser que se me haya petado? A ver. No, me han devuelto mi tanque de Oxígeno. Pero se ha petado, se ha petado todo. Ha colapsado. O es que no puedo abrir, una de dos. No, 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 ha petado, ha petado. Pero sí que puedo escribir y todo. No sé si es que la Luna está hecha así para que no se genere más o si se me ha rayado, chicos. Pero creo que está hecho para que no se genere más de este espacio, ¿eh? No te puedo creer. No te puedo creer. Vale, vale. O sea, si te caes te devuelve aquí. Bueno, pues parece ser que no hay mucho más. Estoy muerto, chicos. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡Adiós! ¡Cuidaros mucho! Xerox llegó a la Luna para morir en ella. ¡Mmm! ¡Cuidados! ¡Cuidados! Gracias.